Hola, muy buenas tardes a todos. A todos, quiero mandar este audio para concienciar al máximo número de personas posible. Normalmente hay muchos tipos de noticias o de información que nos llegan y las pasamos por alto, o a veces incluso casi que nos las tomamos con gracia o con sornas o risotadas, o sea, pero hay que ver el trasfondo. Yo soy una persona que intento ver el trasfondo o lo que hay detrás de cada cosa. No nos paramos a veces a pensar lo que hay detrás de cada noticia, norma o cuestión que nos llegue. Nada está hecho al azar. Bueno, os comento que el hisopo anal, que muchos, por no decir la mayoría de la población se han tomado a risa, es preocupante. Yo creo que nadie, creo que nadie todavía ha hecho una crítica a nivel mundial de lo que es el hisopo anal. Lo que, el trasfondo que lleva. Se han hecho memes, se hacen chistes, en base a eso. No, de verdad. Es un paso más en la estrategia. A ver si somos conscientes un poco y somos un poquito críticos y nos paramos a pensar las cosas que nos son dadas de una manera que no es al azar. Vamos a ver. Si ya de por sí las PCR tienen poca especificidad, ¿vale? Y hay muchísimos falsos positivos porque las PCR en asofaringeas depende mucho de si se hace en el día 3 o 5, entre el día 3 o 5 de la exposición al virus, ¿vale? Sea virus, no hablemos aquí si es conspiración en historias raras, si es coronavirus o influenza o cualquier otra cosa. Es una PCR para detectar un virus. Que luego nos creamos o no que sea coronavirus, me es indiferente. El procedimiento de una PCR en asofaringeas debe ser entre el tercer y quinto día de exposición de la persona al virus. Ni antes, ni después, es efectivo. No nos va a dar un valor. Luego también depende mucho de cómo se haga el muestreo. El barrido del hisopo tiene que ser con cierta profundidad, con un ángulo concreto, con una rotación, ¿vale? Y eso es el muestreo. Y aún así es complejo. O sea que estamos hablando de que estamos elevando con muchas probabilidades que den falsos positivos o falsos negativos. ¿Vale? Los falsos positivos vienen porque se detectan otros patógenos que no son coronavirus. Y luego también pueden venir los falsos negativos porque no se hagan muestreo en condiciones. O bueno, también positivo porque se muestreo en una zona que no es. En la nariz tenemos de manera... No se aprofita, pero si la tenemos de manera normal, pero no patológica, tenemos meningococos. ¿Vale? La tenemos en las fosas nasales. El hisopo anal, que quede claro, anal no es un juego. Es un paso más. ¿Cuál es? Que una persona que supuestamente haya pasado el coronavirus, supuestamente haya pasado el coronavirus, el virus no activo, ¿vale? No activo en sangre, en vía respiratoria, en aerosol, etcétera, tarda entre tres y seis meses en eliminarse por las heces. O sea, que vamos a aumentar exponencialmente, no sé ni por qué número, la de falsos positivos o muchos positivos que no son ya sintomáticos o tienen la patología. Porque vamos a detectar virus no vivos, virus que no está produciendo algo porque están siendo excretados. ¿Qué quieren conseguir esto? Esto no es casual. Al hacerlo con un hisopo anal, lo que se está intentando es aumentar el número de positivos. Lo que se excreta, lo que se excreta por ahí, cualquier tipo de virus, muchas veces bacterias, patógenos, ya no está activo. Y puede tardar entre seis meses, entre seis y seis meses en excretarse. O sea, que tenemos a una persona que supuestamente de verdad ha pasado el coronavirus, lo tiene, vamos a suponer que una persona lo tiene, lo ha pasado, y si lo ha pasado y seguimos en el siguiente mes, dos, tres, hasta seis meses, pasando un hisopo anal, va a seguir dando positivo. Pero una persona que ya ha pasado el cuadro o ha pasado la patología. O sea, una estrategia más para seguir aumentando el número de positivos. Creo que debe quedaros claro, porque sois o somos muy poco críticos con lo que nos llega. Y se nos pasan por harto, y así juegan muchísimo los organismos con nosotros, y nadie da punta sin hilo, y cada cosa, de verdad, lleva una estrategia detrás. Y detrás de todos estos chistes y memes que nos han llegado muchísimo, que para mí me parece lamentable, que nadie se haya parado a hacer una cría constructiva, hay una estrategia de aumentar el número de positivos. Positivos, ¿vale? Que va a detectar solamente el virus excretado. Excretado, no sintomático, o que no te crea un cuadro, o que simplemente ya no te estás produciendo la enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!